Bueno y hola, ahora promocionando productos. Si. Dime, ¿de qué productos se tratan? Ya te cuento, mira. Este es Wellness, es la línea Wellness que tiene dos productos. Las pastillas, que son vitaminas y los shakes. Los shakes lo que te dan es nutrición, te mantienen activa, que es súper importante, y no te engordan. Entonces son los tres puntos más importantes. Es bueno porque es natural, es algo testeado por un doctor y yo que estoy embarazada, también lo puedo tomar. ¿Lo tiene contra el... Sí, porque ya lo he preguntado, ¿no? Ahora, ¿solamente es para damas? No, también es para hombres, también es para hombres. Y las vitaminas, hay un pack especial para hombres y otro especial para mujeres. Y lo bueno es que acá tienes en una bolsita que la abres, hay cuatro pastillas. Y de las pastillas tienen todos esos nutrientes que necesitamos que no, realmente no podemos comer todos los días por falta de tiempo, no, porque estamos en la calle, de repente comemos un sánduche y no se engorda. Pero no nos nutren. Entonces acá tienes como que las vitaminas especiales, tienes que comer verde, rojo, todas esas nutrientes importantes que a veces ni sabemos, ¿no? Y nutrimos de cualquier cosa o pura harina de repente. Normalmente los productos te bajan en 30 días. ¿Esto es cómo? No, eso es algo progresivo, o sea, como lo explicaba el gerente, no es algo que te va a bajar muchísimo en un mes, sino es algo poco a poco, ¿no? Por eso no tiene un efecto rebote. Y te bajas de manera natural y lo puedes seguir tomando y si lo haces, no te pasa nada. Eso es súper importante. ¡Gracias! 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 Don, comítenos de cuál es el nuevo producto que están presentando hoy. Bueno, sí, contentos acá de presentar este nuevo producto. Es un producto nutricional y es un producto que apunta a reducir de peso, a bajar de peso saludablemente. No estamos recomendando que se reemplacen comidas, sino que esto sea un complemento. Y es un producto que además, digamos, de la reducción de peso con una dieta apropiada, tiene otras cualidades como, por ejemplo, el generar mayor energía en el cuerpo. ¿Cómo? A través de la regulación del azúcar en la sangre. Entonces, típicamente, después de almorzar, por ejemplo, uno se siente un poquito cansado, como Dorra, y esta sensación se pierde con el uso de este producto y uno mantiene la energía de forma más pareja. Ahora, la explicación que dio usted es que no es necesariamente bajar en un mes o dos meses, sino esto es paulatinamente. Exacto, esto es gradual, ¿no? Acá, dependiendo, digamos, de la dieta también de la persona que tome estos productos, la reducción de peso puede ser en tres meses, puede ser en seis meses, lo importante es que sea algo que se acomode al cuerpo de uno, ¿no? Porque esas bajadas de peso muy violentas a veces tienden a lo que se llama el efecto rebote, ¿no? Que es que la persona baja de peso, sin embargo, después regresa a los hábitos de siempre y engorda, y más que antes todavía, ¿no? Entonces, la idea es que esto sea sostenido en el tiempo y que sea saludable. Ahora, ¿cómo va a ser la promoción de este producto nuevo? Bueno, nosotros operamos a través de redes de mercadeo, ¿no? Tenemos un sistema multinivel. Entonces, nosotros, bueno, además de, digamos, trabajar con Connie en difundir la imagen de Wellness, principalmente es a través del boca a boca de nuestras distribuidoras, ¿no? Nuestras socias, como le llamamos nosotros. En el Perú tenemos aproximadamente 20.000 personas trabajando con Oriflame, y ellas son las encargadas, digamos, de tocar puertas, parar gente en la calle, buscar a sus referidos, a sus amistades y hablarles del producto. Esa es la principal promoción. Ahora, ¿el costo del producto varía con los otros? El costo del producto es un costo que cuando se, digamos, se compara por dosis, ¿no? Es inclusive más barato que productos de la competencia. Pero nuevamente, es un producto que no es comparable realmente porque tiene otras características, ¿no? Entonces, cuando hablo de competencia, de repente estoy pensando en algún producto destinado a la baja de peso. Pero no nos sentimos iguales a esos productos por las cualidades que antes mencioné, ¿no? Bueno, entonces, ¿la venta ya está en este catálogo nuevo de Oriflame? Sí, correcto. Ya estamos con este producto en la venta, ¿no?